Tania Romero, ella es natural de Puerto Maldonado, es licenciada en ecoturismo, graduada de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, es magíster en desarrollo sostenible en la Universidad de Florida de Estados Unidos, y actualmente viene haciendo su doctorado también en la misma universidad, con énfasis en el manejo de recursos de agua dulce y las implicaciones para comunidades ribereñas en Amazonía peruana. Los presentes pueden consultar, preguntar, hacer un comentario durante la exposición de Tania, o al final ella no tiene el problema de poder responder cualquier duda que ustedes puedan tener, o en todo caso pueden ir escribiendo en el chat para compartirlo. Entonces ahora te dejo Tania, te doy pase para que puedas contarnos algo. Gracias. Gracias. Primero quería preguntar si todos pueden ver mi presentación. Bueno, hoy día quería hablar un poco de mi experiencia educativa, pero también de investigación, y cómo esto puede ser interpretado como rompiendo barreras en educación y ciencia, desde mi perspectiva. Bueno, ya Ana les contó un poco sobre mí y vamos a tener un poco de interacción entre ustedes y la presentación para tener un poco más de sus opiniones, pero son cosas muy puntuales, pero sí me gustaría saber qué piensan sobre eso. Entonces, solo para, hay un código y un link en el chat que ustedes pueden acceder y poner el código ahí, y es, va a ser cuando les, cuando nos toque, que creo que es la siguiente diapositiva, podrían entrar ahí y poner sus respuestas. No, es anónimo, entonces no vamos a saber quién puso qué, pero sí vamos a tener las respuestas, que es lo más importante. Ok, bueno, esto es, entonces primero la, esta es la, en la diapositiva, entonces sí pueden ir al, al link y, y el código está en el chat, y también creo que está en la diapositiva, entonces lo pueden entrar ahí, pueden contestar, sí, pueden poner dos o tres roles que les definen como persona a ustedes, y los, bueno, los roles pueden ser, este, no sé, en su profesión, en su vida personal, como ustedes quieran que, que puedan definirlos. Me avisan si, si, si pueden ver todos los, los, las preguntas y si todo está bien. Me dice el recuadro que, eh, hay que esperar a que el administrador abra la, la opción, que no está abierta para votación, dice. Oh, ok. Ahora? A ver, voy a actualizar. No. Ok, déjenme ver un ratito. Quizá, quizá, si me meto de nuevo y abro, abro de nuevo todo, voy a probar. No sé si a los demás les funciona. Ok, ahora pueden decirme si pueden. Ahí sí. Ok, muy bien. Ahora sí. Pero ya pueden entrar, ¿no? O todavía no. Yo estoy actualizando. No sé si es del padre. Sí. No sé si. Sí, normal, ahora yo sí puedo. No, 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 no. No sé si todos ya contestaron o todavía puedo ver aquí, pero no, no sé por qué. Dice, alguien contestó, pero bueno. Sí, estaba probando y sí me sale que... Espero que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Sí, sí, a mí me funciona, me parece. No sé si hay más personas que están en la presentación. Los que estén en alguna laptop computadora estacionada, si pueden meter el link que está acá en el chat. Bueno, está bien si es que solamente quiero saber si ya podemos decir, porque bueno, el punto era más o menos tener como ejemplos de qué roles, con qué roles se identifican. Y bueno, puedo ver educadora, investigador, ornitóloga, mente creativa, que es mucho más... Creo que en este punto, bueno, era más o menos la idea de hacer esto. La otra pregunta, podemos verla después. Entonces, vamos a ir. Bueno, no sé si... Bueno, estos son los míos. Puse tres, que es mujer peruana, profesional de Madre de Dios, de la Amazonía peruana y estudiante. Porque pienso que, bueno, tengo muchos más roles, ¿no? Obviamente, como ustedes también. Pero esos tres eran, son los que creí que podrían ser relevantes en estos momentos de mi vida. Y también, este, que hablan mucho de cómo de repente compartimos algunos de estos roles con ustedes. Entonces, quise explicar un poco de eso y hablar un poco de, de que cómo es que las mujeres peruanas también podemos tener diferentes roles, ¿no? Y cómo estos roles pueden estar, darnos una motivación más para hacer lo que queremos hacer en nuestras carreras y también para nuestras vidas, ¿no? Entonces, más, esos son mis roles. Y creo que me han ayudado bastante en lograr las metas que me he propuesto a nivel personal y profesional. Las fotos son, bueno, no sé si algunos reconocen. Uno es de una investigación biológica en los amigos. El otro es como representando también a Perú en uno de mis viajes en otro país. Y el otro, la del, la del con el póster, es de una presentación que hice como estudiante de mi maestría en la Universidad de Colombia en Estados Unidos. ¿Y en qué país estás representando Perú? Oh, en, también en Estados Unidos, pero era, era algo mucho más, era más, era más como, con el mujer peruana. Porque era una, una experiencia mía que fui, bueno, quise llevar un poco de Perú. Claro. Y un poco de mi experiencia personal, sí. Y es en, en, en Arizona, en Estados Unidos. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, ahora, este es el, el segundo. Y con esto ya, este es el último que vamos, que quisiera que, que tener sus opiniones. Si pueden mencionar alguna institución educativa, este, que les dejó lecciones importantes. O sea, eh, instituciones educativas que, que fueron importantes para su profesión o para su, este, eh, vida personal, ¿no? Entonces, si pudieran también ahí ayudarme con, entrando al, al link. Y no sé si pueden ver las, las, las preguntas, la segunda pregunta. Todavía sale la pregunta anterior. Y no hay como un, ah, como les digo, como que, que pueden, ah, ahora pueden verla. Ahí sí. Ok. Sí, es que tengo que estar en la, en la pregunta para que ustedes lo puedan ver. Ok. ¿Hay que decir como el nombre de la institución? Eh, sí, o, o sí, sí, pueden, puede ser abierto. Puede ser como el nombre de la institución o de repente como la escuela o. Ah, ya. Dependiendo de que. Ah, claro. Sí, como algo más general. Tenemos el instituto, la universidad, es un, una grande. Una universidad, es lo que está saliendo mucho más grande, como pueden ver. La UNSAC, el IAB. Sí, perfecto. Creo que definitivamente tengo ahí algunos de la universidad también para mí, pero ya van a ver cuando pueda compartir. Sí, ah, no sé si alguien más está, ok, la universidad, instituto, IAB, escuela. La UNSAC, parece que hay bastantes de la UNSAC. Ok. No sé si hay más personas que todavía están comentando o respondiendo. No, ok. Bueno, creo que la universidad es como una de las, de las instituciones, entonces, que ha dejado para, para todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la, la, ustedes pueden ver esto. Sí, menciones, instituciones educativas. Y pueden ver que la universidad es el más grande. No sé si antes lo estaban viendo. No, recién aprecié. Ok, ok, ok. Ok, lo siento. Bueno, entonces, pueden ver que de todas las respuestas, la universidad es la que está teniendo más, más, más opiniones. Y la UNSAC es la segunda y pueden ver ahí, más o menos, como, como el, nuestro grupo ahorita está, está, está aportando, ¿no? Sus, y, y universidad es, al parecer, el, el más grande. Entonces, solo quería mostrar eso. Y, ahora, podemos continuar con el mío, con el mío. ¿Nos, pueden ver todos esto o? Sí. Sí, sí, está, está, está con, todavía el, el, las palabras de esa universidad. Ah, no, entonces no pueden ver el, en mi, mi presentación. Tienes que cambiar de, de ventana, en compartir pantalla. Dice compartir ventana, alguna ventana, tienes que elegir la que quieres compartir. Ah, ok. Ahora sí, pueden ver. Sí. Sí, sí. Perfecto. El mío, entonces, ya, ese era el último que quería compartir con ustedes. Y, bueno, el mío también están las universidades que, 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 en las que he estado. Y también la escuela. La escuela, la escuela, la primera es la, la escuela en alegría, donde estudié mi, mi primaria. Y, bueno, ahí, puse algunas, algunas cosas como lecciones que me llevé de ellos. Por ejemplo, la unidad, la familia y comunidad, porque era una, una comunidad muy pequeña en ese entonces. Luego estuve en Santa Cruz, que muchos de ustedes de repente saben, que es una de las, de las instituciones en Puerto, en Puerto Malonado. Y, bueno, ahí tuve también otras experiencias, como, bueno, disciplina, porque en ese entonces era muy, había mucha disciplina en ese, en ese aspecto. Competitividad, amistad, aprendizaje. Y, bueno, mis padres, que, que eran algo muy importante para mí durante, durante esa etapa de, de colegio. Luego en la UNAMAD, cuando estuve en ecoturismo, bueno, también identidad, porque, este, mediante algunos docentes, creo que, algunos que han estudiado ahí conmigo y, bueno, que, que saben de ese entonces, pueden, este, saber de esto. Porque hay algunos profesores que nos incentivaron mucho a sentirnos orgullosos de, de la región donde, donde estábamos y de los recursos que tenemos. Entonces, creo que eso fue parte de, de mi motivación en ese entonces. Investigación, porque hice la primera tesis de mi investigación, fue ahí, en UNAMAD. Y, bueno, persistencia para, para ir con toda la burocracia y todos los, los obstáculos que a veces en universidades, este, nacionales hay en Perú. Es, en muchos casos, entonces. Entonces, y ética, porque creo que necesitas bastante de eso cuando estás tratando de, de lidiar con burocracia y muchos otros, este, obstáculos que a veces hay, ¿no? Cuando estás tratando de, de forjar una, una carrera y cuando eres, este, mujer, en este, en, al menos en, en mi experiencia, fue así. Y, luego, la Universidad de Florida, donde hice mi maestría. Y, bueno, fue un poco diferente, pero también tuve algunos, algunos obstáculos y, pero mayormente fueron, mi experiencia fue muy positiva. Tuve la diversidad de, de tener otros estudiantes de otros países. Me ayudó bastante en, 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 expandir mis, mi, mi, como mi visión de lo que era, este, investigación, de lo que era educación. Es un nivel de educativo diferente del Perú. Entonces, también fue una, una experiencia que, que me marcó mi, mi vida y mi carrera profesional. Y, bueno, métodos de investigación, el idioma, el inglés, de hecho, que, que me ayudó bastante. Tenía un nivel, este, de, bueno, decente de inglés a cuando, cuando dejé Perú en ese entonces. Pero vivir en otro país, definitivamente, es, es mucho, es una gran oportunidad para, para aprender un idioma. Más si es que en ese país lo, lo hablan, ¿no? Entonces, sí, para mí sí fue así. Bueno, estoy ahí en la UNAMAR cuando estoy recibiendo mi, 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 mi título. Y en el otro estoy en la Universidad de Florida cuando empezaba la maestría. Eh, rompiendo barreras en educación y ciencia. Bueno, en mi experiencia es, eh, eh, resumido las etapas donde, eh, considero que rompí estas barreras, como, como personalmente. Eh, en, empecé haciendo voluntariado que creo que en ese entonces no era, no era tan bien visto porque no es pagado. Es una actividad que, en la que te involucras porque quieres aprender, porque, porque quieres saber cómo, cómo funciona. Y, porque quieres ser parte de una comunidad, quieres ser, quieres ser, quieres ser parte de una actividad. Entonces, así es como empecé haciendo voluntariado. Y creo que fue, eh, muy importante para mí. Y me ayudó bastante a entender cómo es que funcionaban estas organizaciones. Fauna Forever me ayudó bastante. Ellos me, me, eh, fui voluntaria de, de ellos en, en la parte del preto fauna. Y también de educación ambiental. Y me ayudó en, entender en cómo era de, de hacer tu propio proyecto. Y de involucrarte en, en estos proyectos de conservación que tenía muchos años ya en ese entonces. Y, bueno, el inglés que también me ayudó a, a poder practicar mi inglés con personas de otros países. Entonces, fue eso. Y, bueno, la investigación que hice en, en la estación biológica Villa Carmen. Este, como parte de, de mis estudios de ecoturismo. También creo que fue algo que, que me ayudó a entender, a salir de mi zona de, de confort. Porque fui a otra, a otra región. Era la primera vez que salía de, de madre de Dios, por un periodo largo. Y también para, para hacer investigación yo sola. Y tratar de, y tratar de buscar mis, mis propias fuentes de, de financiamiento. Y también de apoyo de otras organizaciones. En este caso de ACA, de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Ellos me, me ayudaron. Y, bueno, me dieron el, el alojamiento. Me, 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 me provieron de, de los materiales. Y cosas así, ¿no? Entonces, fue una investigación de, bueno, la investigación era para saber cómo el ecoturismo podía ser usado para conservación. Entonces, eh, fue la primera vez que, que yo hacía esto y, eh, tengo entendido también que fue la primera vez que una estudiante salía de, de mi carrera para hacer esto en, en una estación de conservación con este tipo de, de, de acuerdo en el que ellos me encienden. Eso es lo que, en ese entonces entendí por, de mi departamento. Eh, eh, luego tuve el título de una madre en ecoturismo y para mí también es algo que, que, que fue definitivo porque, bueno, era, era la primera vez que estaba logrando tener un título, una carrera. Entonces, fue un paso importante. Y después de esto, bueno, trabajé en algunas organizaciones y luego tuve la beca Fulbright y fue la primera becaria de madre de Dios. Y creo que fue también una, definitivamente una experiencia que, que ha, este, marcado bastante, eh, mi carrera porque ser becaria Fulbright te abre un montón de puertas y también es una beca muy competitiva a nivel, este, de Perú, pero también a nivel internacional. Entonces, eh, entonces, eh, fue algo que yo no esperaba porque, eh, no era, usualmente los becarios que, que lo tienen, tienen mucha experiencia de, en ciertas ramas. Y también la edad en la que yo, este, apliqué no era la, la que usualmente aplican, pero, pero me aceptaron, me, 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 me dijeron que estaban muy, muy sorprendidos con, con tener a alguien que podría, este, estar interesada en, en los temas que yo estaba interesada. Y también representando a una región como madre de Dios que, que todos sabemos que, que tiene problemas ambientales, sociales, que son muy relevantes para Perú, ¿no? Entonces, creo que parte de eso, pero también parte de, de lo mucho que, que había hecho, el trabajo que había hecho en, en buscar los programas y buscar los contactos en las escuelas, en, en las universidades de, de Estados Unidos. Bueno, también, también tenía otros países, pero bueno. Bueno, entonces, esto, esta beca fue algo muy importante y ser mujer también fue algo muy importante porque, en verdad, en, en muchos aspectos de ciencia y de educación, en estos, en estos tipos de becas, normalmente, en el pasado, estaban más, este, personas, varones que mujeres. Entonces, entonces, también hay mucho, mucho interés, ¿no?, por este tema de, de, que hayan más mujeres que se interesen en estos temas y que quieran, ah, tener más experiencia y que, y que quieran marcar la diferencia en, en estos, en estas actividades. Después está la maestría que hice en desarrollo sostenible y, bueno, el doctorado que es ahora donde, donde estoy. Y estos dos también creo que son muy importantes porque, como les digo, la, eh, el involucramiento de mujeres en, en ciencia y en educación no es, no es algo que todavía hay un balance entre, entre varones y mujeres. Todavía es bastante la diferencia y hay mucho, mucho por, por demostrar, por hacer y, sobre todo, de, de abrir las puertas, ¿no? Porque yo pienso que hay muchas mujeres que, que pueden hacer muchas cosas importantes en, en estas áreas y vale la pena resaltar que, que hay, que debe haber más interés y más oportunidades para, para nosotras. Este, luego quería hablarles un poco de mi experiencia con el doctorado como, como un, como un ejemplo. Eh, estoy haciendo una investigación, ah, bueno, ahora estoy en la etapa súper inicial porque recién acabo de empezar, es mi primer semestre de doctorado. Entonces, estoy en, la, el tema que, que, que el que quiero involucrarme y que he estado tratando de involucrarme desde la maestría también ha sido el tema de toma de decisiones de comunidades. En este caso, el, 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 es de Ribereña sobre el manejo de recursos hídricos y de agua dulce en Perú, pero en realidad la, la toma de decisiones de comunidades es como el tema más amplio al que, al que, al que me interesa. Me interesa saber cómo es que comunidades y, y, eh, poblaciones locales, ah, toman sus decisiones, qué es lo, cuáles son los factores que, que se involucran para que puedan decidir entre una actividad y otra, para que puedan decidir cómo manejan sus recursos naturales donde, donde estén. En este caso, eh, comunidades ribereñas, pero, pero en realidad me interesa a todas las comunidades. Tania. Sí. Sí, tenemos una pregunta en el chat que nos comenta Nayrut León, ella es del Cusco, y dice, como mujer muchas veces somos discriminadas en algunos aspectos, mi pregunta es, si tuviste algún obstáculo en este sentido para lograr lo que eres ahora, que has llegado. Sí, la respuesta es, sí, tuve muchos, muchos obstáculos en, eh, como persona y como mujer también. Creo que, este, eh, no, bueno, ejemplos específicos, creo que no, no podría decir, pero sí que son relacionados a cómo, cómo te ven en, en el tema de si, de cómo te vistes, y también de, 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 el tema de tu experiencia, de, si has hecho, si has tenido experiencia en conservación, o si has tenido experiencia, este, has, en determinadas habilidades, como por ejemplo, monitoreo de especies silvestres, o si has hecho guiado, no sé, ciertas cosas, ¿no? De repente, en el caso de ustedes, o educación ambiental, si han trabajado en algún aspecto, pero creo que hay muchas cosas que, eh, en el tema científico, por ejemplo, que si, si eres una investigadora, muchas personas todavía, eh, no toman en cuenta el, tu, tu experiencia, eh, en comparación con, con el sexo opuesto, ¿no? Porque creo que, eh, hay mucha, bueno, en, en Perú, al menos en mi experiencia, hay muchos prejuicios todavía, pero, y, 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 y eso se puede ver en las universidades también. Eh, en mi experiencia, lo, 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 lo viví también en la, en la universidad, y en, bueno, en, en mi experiencia profesional también en las organizaciones donde trabajé, pero, bueno, no todos son así, ¿no? Pero sí hay, hay personas todavía, y, este, para, para mi beca y para el, para la maestría, eh, fue un proceso también difícil, y, sí, sí había mucha burocracia en, en la parte de, de aplicación, pero, en, cuando, cuando, cuando estás, eh, aplicando ya en la universidad allá, este, la, las, es mucho más directo, el proceso no, no, no te ven tanto como, es, es diferente de cuando pasas el, el proceso de desde aquí hasta, hasta otro país, porque sí es, es diferente. Entonces, creo que, hay muchos, muchas cosas, eh, obstáculos que, que pueden, no sé, de repente, eh, dis, disminuir el, el tema de autoestima, si es que no lo tienes definido, o si no, no tienes un apoyo, tal vez, puede ser difícil. Pero, creo que yo tuve bastante apoyo, y, también, siempre, traté de, tener claro mi, mi objetivo, y creo que en ese, en ese aspecto vas ganando, vas ganando credibilidad, y también vas ganando fuerza, y, este, como tener más fe en, en lo que haces, y, en lo que quieres hacer. Creo que, creo que eso es importante, que, que, que mantengan siempre, y mantengan siempre sus, 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 ah, sus fuentes de motivación, bien, así venga de ustedes, y también de, de las personas que, 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 que están más cerca de ustedes, ¿no? Creo que eso es importante, pero, pero siempre hay obstáculos, en mi experiencia han habido de diferente, de diferentes organizaciones, y también en, 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 en el trabajo, y, sí, sí, entonces, es parte, creo, de, todavía, del, del, del rezago que tenemos, que, que superar, y, y, es, estoy segura que también hay, hay, hay diferentes, um, realidades, pero sí. Entonces, bueno, estaba comentando también sobre, del, del, del laboratorio, tengo un, ahora estoy parte de, de un, de un laboratorio, y ahí está en la foto también, este, que, 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 que es, eh, compuesto mayormente por mujeres, y, bueno, son mujeres de, de los Estados Unidos, pero también hay de, de Perú, hay otra peruana también, y, y, ah, de Brasil. Entonces, ah, tenemos, yo tengo inter, interacción con bastantes mujeres ahí, hay como dos, creo, estudiantes que son varones, pero la mayoría son mujeres, y mi, mi, ah, asesora también es mujer, la, la, la profesora que, que dirige el laboratorio. Entonces, entonces, solo como, como una muestra de lo diferente que puede ser, ¿no? Eh, en las oportunidades tengo, estoy mencionando la beca ahí que, que obtuve para, para mi doctorado, y Loreto como una oportunidad para mí, porque es, ah, una de las, de las regiones donde es posible que haga mi investigación ahí, entonces, para mí es una oportunidad, porque nunca he estado en Loreto, y, eh, yo soy, bueno, me considero de la selva, pero, este, ustedes saben que Loreto es una realidad completamente diferente, entonces, para mí es una oportunidad para aprender, y para saber más de, de esa parte de, de Perú. Me avisan si hay más, más preguntas, porque no, no puedo ver bien el, el chat, entonces, si, si alguien tiene una pregunta también, o también pueden interrumpirme, no hay problema. Ah, quería compartir con ustedes un poco de las, de las opciones para incentivar, ah, ciencia y educación, eh, en Perú, pero también en, bueno, en, en otras partes, eh, bueno, puse primero, eh, el, la organización que, 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 que está organizando este evento, porque, bueno, creo que es una, un ejemplo, no, para, como, como, como es que más mujeres pueden, eh, sentir, eh, compartir estas experiencias, no, de ciencia y educación, entonces, muy bien, con Jack Markov, y, ah, Mujeres en Ciencia, es una, es una iniciativa, ahí puse el link, eh, es una iniciativa dirigida por Marta Torres, de, de Ciencia, no, no sé si ustedes, ah, con, es, ah, visto, han, han compartido esto, pero es una iniciativa muy interesante, y el video ahí abajo, lo pueden ver, es, básicamente, mujeres, eh, científicas, o, profesionales, que pueden compartir un poco de su, de su experiencia en ciencia, y, eh, es un video bien cortito, tres minutos, y, es, básicamente, compartir eso, qué haces, cómo es que te estás involucrando en ciencia, y das un ejemplo de, de alguien al que admiras en ciencia, o de alguien que ha sido relevante en ciencia, de acuerdo al, al área donde tú estás trabajando, o, sí, donde estás haciendo investigación, entonces, es una iniciativa de, de ciencia, pero, también con la dirección regional de educación, entonces, es, es algo muy, muy importante, un proyecto muy interesante. Mujeres peruanas por la naturaleza, es un, es un libro, pero es una iniciativa, también, eh, de que habla bastante de casos particulares en Perú, de mujeres que han hecho cambios, que han logrado, eh, proyectos, iniciativas, que están cambiando diferentes, diferentes recursos, diferentes actividades, hay, este, empresarias, o, este, sí, emprendedoras, pero también hay científicas, hay todo un poco, personas que trabajan, y lo pueden ver ahí, también, ahí, ahí puse el, el link, y una, y una, y la foto ahí de, del libro, es muy interesante, entonces, me, si tienen ahí un, una opción, y la red de mujeres de conservación, eh, es, eh, de conservación de Latinoamérica y el Caribe, es una página en, en Facebook, de la que soy parte, también, y muchos, muchos estudiantes y científicas, eh, es una red donde pueden compartir mucho, y pueden, este, saber recién, yo estoy involucrándome en esta, en esta red, entonces, eh, las recomiendo, eh, para, para todos los que quieran involucrarse en, en, en estas actividades, o que quieran, de repente, ver, qué, qué es lo que está pasando en otros países, en Latinoamérica, entonces, lo recomiendo, y este último, Iniciativa Río, Iniciativa Río, que, eh, que también, es para, eh, personas en, en el, en la actividad forestal, que quieran ser parte de esta iniciativa, también pueden, pueden haber, no es necesariamente para mujeres, pero creí que era muy, muy interesante, y bueno, desde tu propia organización, institución, también puedes, puedes empezar, incentivar, eh, ciencia o educación, ¿no? Ah, también quería compartir con ustedes algunas opciones, de, de especialización, de posgrado, en el extranjero, y en Perú, eh, primero, la, la beca, la beca, la que, la que gané para mi maestría, eh, la beca Fulbright, ahí les, les estoy dando el link, y, bueno, los requisitos, eh, donde pueden ver, también, un poco, saber de, la beca, y los becarios, y, bueno, eh, creo que algo básico es el inglés, pero también tienen fechas específicas para la aplicación, entonces, ahí pueden ver un poco más de eso, si tienen preguntas también, sobre eso, no pueden, me pueden preguntar más, eh, la segunda beca, es una beca que también gané en ese tiempo, eh, se llama Opportunity, y es para, para estudiantes que, que han estado en el tercio superior de su universidad, o que también han estado en, 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 en los cinco primeros puestos de, de sus, del colegio, y, pero que no tienen recursos, o que, o que en esta etapa no pueden pagar, ¿no? los, 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 el proceso de, de aplicación, o de repente para los exámenes que les piden, entonces, es una oportunidad. No sé si la dan todos los años, porque creo que depende de, de financiamiento, pero pueden ver también eso ahí, eh, y, y Magoosh, es un programa de, de inglés que también sirve si es que están interesados en un posgrado en el extranjero, pueden, este, ver esta página, es un, es una aplicación, se puede, se tiene que pagar para acceder a todos los materiales, pero hay muchos materiales que son, este, gratis en la misma página. Entonces, yo, cuando me preparé para estos exámenes, usé varios de los gratis, y también te dan como competencias, donde si, si respondes una pregunta con un ensayo o algo, este, que ellos están proponiendo, y si respondes como ellos, como que les gusta tu respuesta, te pagan, te pagan el, el paquete completo, y es lo que me pasó a mí también, pero, pero también usé varios de, de sus materiales, gratis, eh, gratis, que están ahí en, disponibles, ¿no? Públicos para, para todos los que puedan visitar la página, entonces, lo recomiendo, si es que están interesados en, en aplicar a universidades en, en el extranjero, es un, una buena página. Son muy interactivos, es súper fácil de, de, de adquirir los conocimientos, porque es una manera muy didáctica, y, sí, lo, lo recomiendo a los, a los tutores. Eh, la beca Chevenin es una beca en, en, en el Reino Unido, y también es muy competitiva, pero, también hay muchas opciones para, para estudiantes de, de Perú y de otros países, entonces, eh, era mi segunda opción para, para hacer un, un posgrado en, en otro país, y me gustó mucho que tienen muchas universidades que están, eh, que tienen conexión, con esta beca, entonces, creo que fue muy, es un, es un, es una oportunidad muy, muy interesante para, para personas que pueden, y, 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 pueden ser de diferentes carreras, ¿no? No necesariamente conservación. Eh, y, bueno, finalmente, la maestría en la molina. Eh, esta maestría, la, muchos de mis amigos, este, en, de conservación, y el, en el ámbito forestal, y, bueno, ecoturismo, también me parece, eh, en, algunos de ellos lo han estado llevando, creo que ahora se lleva en distancia por lo de la pandemia, pero, eh, es una maestría muy, muy interesante también, en, en Perú, ¿no? Y, también, no sé, el tema de financiamiento, este, no sé qué tantas facilidades te pueden dar, pero, también pueden revisar eso. Y, bueno, creo que eso es todo. Es una foto ahí, de mi, de, como, eh, de una de las salidas de campo, de la UNAMAT, y, eh, con mis compañeros, no sé si Ana está ahí. Sí, sí, estoy aquí. Sí, sí. No, en la foto me refiero. Ah, allá. Estaba buscándome. Estaba buscándome. Sí, este, pero varios de mi, de mi, de mi promoción de la UNAMAT están ahí, y, bueno, éramos muy, muy jóvenes en ese tiempo, y, ah, entonces, solamente quería compartir eso con ustedes para que, para que vieran un poco de, cuando empezaba. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas. Seguro que ahora hay preguntas. Tania, ¿cuánto tiempo te, te demoró entre empezar a buscar estas, esas, en las páginas, hasta decir, ya, ya tengo la beca confirmada? ¿Cuánto tiempo pasó en ese proceso? Un, un año. Bueno, tú, todo el 2015, eh, yo empecé como, bueno, empecé un poquito antes, a, como a, a buscar, no, qué opciones, pero el proceso en sí me demoró un año en, en total, en, en prepararme, aplicar, y, y esperar mis resultados, porque, este, bueno, obviamente no, no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, todo ese proceso sí demora, y también las universidades tienen sus propios, sus propios tiempos, ¿no? Sus propias fechas, entonces tienes que estar, ah, al tanto de, de las fechas de aplicación, y cuándo tienes que presentar, ¿no? Entonces, normalmente son en, en enero, no, perdón, en noviembre, noviembre, diciembre, enero, pero mayormente noviembre, diciembre son casi todas las universidades donde tienes que aplicar, entonces, para ese entonces ya deberías tener todos tus, tus materiales, pero sí, fue un proceso largo, es un proceso un poco largo, algunos lo hacen mientras están trabajando, otros, este, solo, este, estudian para eso, y, y su trabajo es medio tiempo, ¿no? En este caso hacen consultorías, tal vez, porque sí es un poco, este, si es un, necesitas, este, involucrarte bastante en el proceso, si es que, si es que vas a aplicar a varias escuelas o varias universidades también, ¿no? Depende de eso. Ok, y, y, y el post, eh, cuando ya, cuando ya terminaste la maestría, y ahora estás con el doctorado, tú, este, ¿cómo es el, el tema de la validación cuando a veces estudia en universidades extranjeras para validarla en Perú? Eso a veces confunde un poco. Sí, 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 sí lo puedes validar en Perú, este, pero depende de dónde, cómo lo vas a usar, porque si vas a usarlo en, para, para trabajos en, en organizaciones del gobierno, si es todo un proceso que necesitas, este, presentar tus, tus certificados y tu título, bueno, sí, tu título, este, a educación, a, no me acuerdo ahorita el nombre de la, de la, de la oficina, pero sí lo revisé, y es, y también tiene un, un costo, no recuerdo si es entre 300 soles o algo así, o de repente 600 soles en ese tiempo, lo, lo, lo vi en el 2018, y tienes que hacer, tienes que pagar esto, y ellos te revisan y supuestamente lo, lo, ratifican, ¿no? Que es, y bueno, tienes que también presentar tus notas, las notas que, como tu libreta, ¿no? Algo así, de la universidad, donde, donde dice que has aprobado todo, ¿no? Aparte de tu, de tu cartón. Muy bien. Una vez que haces eso, ya lo, estás registrado y, y puedes, puedes trabajar como, como magíster o doctor en, en Perú, pero sí, eso. Ok. ¿Alien tiene alguna consulta, chicas, este, compañeros, amigos, que está en el chat para, para Tania? Cualquier, cualquier pregunta, en verdad, o si se lo quieren poner en, en, que no esté relacionado a la, a la presentación, también puedo, este, contestar si es que es algo relacionado a, a mi carrera o. Hola, Tania, este, muchas gracias por la exposición. Hola. Soy Geraldine. Hola, Geraldine. Me encanta de escuchar toda la experiencia que, que, que nos traes, compartir con nosotros los links, que, como bien nos comentas, te tomó todo un año hacer esa investigación para que nos compartas con nosotras. Es, 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 es grande, ¿no? A mí me surge una duda respecto a la experiencia en que, que habías comentado que, te había sorprendido con una beca. O sea, recuerdo que, recuerdo que dijiste que, mmm, habían otras personas que se habían preparado por, por bastante tiempo y, y, y todo eso, pues, creó en mí una, una duda de cuánto tiempo, más o menos, toma el de llegar a tener una experiencia completa para, para aplicar a una beca. O, 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 cuando crees que, que, que es el momento indicado, por ejemplo, para, para postularse o para lanzarse a, 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 a postular. Cuando ya tienes completo los requisitos o quizás no, eh, más o menos me genera esa duda. Algunos me, 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 me comentan que lo hicieron para ganar experiencia, otros que ya poco a poco iban postulando. Y, bueno, en este caso, ¿cómo fue el, tu proceso, no? Uh-huh. Ah, bueno, eh, lo que, lo que me refería es que normalmente los, los, ah, becarios de esta beca, al menos de Fulbright, en el pasado, este, si eran personas que, que estaban en sus 30, 40, que tenían como experiencia, no sé, 10 años, 15 años de experiencia, ¿no? ¿No? En, eso era en el pasado, pero, este, eh, creo que lo más importante, según, según mi propia experiencia, para aplicar a una beca, de hecho que tienes que tener tu, tu, tu bachiller. Entonces, eso es una de las cosas requisitos, pero, sobre todo, porque no puedes hacer una maestría en otro país, si es que no tienes tu bachillerato. Pero no tienes que tener un título. Solamente tienes que tener un bachillerato. Bueno, puedes tener el título también, pero no es requisito. Este, entonces, si, si ya tienes tu bachiller, eh, puedes, este, puedes aplicar en cualquier momento, pero, o sea, mucho de, de tu aplicación va a hablar de, de qué tanta experiencia tienes en, en la, en el programa al que estás tratando de aplicar. Si estás tratando de una maestría o un doctorado, qué tanta experiencia tienes en esa, en esa, en esa área, pero también qué, cuál es el objetivo que, que te está guiando para, para aplicar a una maestría. Qué es lo que quieres hacer con ese, con esa investigación y cómo lo vas a, cómo vas a usar también, este, esta investigación de repente para cambiar un problema o para ayudar en, en alguna situación de tu propia región. Este, identificarte con tu región, identificarte con tu país es muy importante. Y también, este, tener experiencia profesional, sí, yo creo que es importante también, pero no es un requisito. Y, bueno, tampoco es que te penalizan, te van a penalizar si es que aplicas varias veces. Puedes aplicar varias veces y, 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 pues, ellos no van a decirte, ah, no, no puedes aplicar más. Puedes aplicar varias veces y puedes también, este, ir aprendiendo, ¿no? En el proceso. El inglés es algo que, desafortunadamente, si quieres ir a un país donde, donde la educación es en inglés y lo hablan, tienes que tener un nivel, este, eh, eh, adecuado, ¿no? Y también para los exámenes, porque para estudiar en estos, en estos países tienes que dar exámenes de inglés y también de razonamiento verbal, verbal, que se llama GRE. Entonces, esos dos exámenes son, en mi opinión, una de las cosas más difíciles también para, para cualquier aplicante que no, que su lengua no es, o su, su idioma no es el, el nativo, no es inglés. Es una de las cosas más, más difíciles, al menos en, en mi experiencia. Eso es lo que me costó. Bueno, yo estuve viviendo en Lima. Tuve que ir a Lima y tuve que prepararme para eso. Tuve que, este, ahorrar y, bueno, ver todas mis, mis, las maneras en las que podía aprender más. Y, como les dije, esa aplicación Magush me ayudó un montón, pero también llevé cursos. Llevé cursos en la, en la embajada y cosas así que tuve que, tuve que hacer para, para aprender más, este, sobre los exámenes. Porque tienes que tener un, un puntaje adecuado para la universidad. Pero con, con el tema de experiencia, yo diría que tener experiencia es una de las cosas que, que ellos toman en cuenta, pero no es necesario que tengas, no sé, 10 años de experiencia. Puedes tener muy poca experiencia, pero tal vez experiencia que, que es muy interesante y que es, este, que demuestra, ¿no? Qué tan involucrado estás en, en tu, en tu área y en lo que quieres hacer y cómo quieres, este, mejorar también. Porque es parte importante, ¿no? De si vas a, si vas a, este, proponer que quieres estudiar algo, que, qué, qué, qué es lo que, cuáles son las habilidades y las, la experiencia que quieres ganar. En qué métodos, en qué habilidades quieres, este, mejorar. Es muy importante. Entonces, yo, yo diría que no, que tener bastante experiencia, años de experiencia, no es, no es algo que, que va a determinar mucho eso y tampoco es algo que debería, este, debería preocuparles tanto. Creo que es mucho más importante saber, tener claro tu, tu objetivo y, ah, otra cosa es también la conexión que tienes con los programas. Porque creo que es algo que ya, cuando ya estás ingresando, porque tiene etapas de, eh, y la entrevista es ya la etapa final y, este, creo que cuando, cuando pasas a la segunda etapa, es muy importante tu conocimiento y tu relación con, con las universidades donde estás aplicando y los profesores. Que ya, si tienes a alguien ahí en la universidad, un profesor o, ah, sí, sobre todo profesores o, o un profesor que, que puede, que ya sabe de ti, que sabe que, que quieres estudiar o que está interesado en trabajar contigo, si es que eres aceptado, es algo muy importante y que puedas hablar de eso, ¿no? Puedes hablar, mira, conozco a tal persona y, y, este, él trabaja en esto y esto y que, que ya tengas mucho conocimiento de, de, de la universidad a la que estás aplicando y por qué estás aplicando a esa universidad, qué es diferente de otras universidades, qué ofrecen para, para tu rama, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, me he apuntado todo. Gracias, Raúl. Yo tengo otra pregunta. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la exposición, por compartir un poco de tu experiencia. Este, tengo un poco de curiosidad acerca de, ¿cuáles son los planes de conservación que tienen allá en Estados Unidos o en el área donde tú estás, donde te especializas, en cuanto a, desde la red, desde la actividad del ecoturismo? Y si existen, este, grandes brechas en comparación con nuestro país. Bueno, en, 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 ¿qué tan, qué planes tienen para ecoturismo ellos como país? Planes de conservación, sí, existen diferencias, ajá, con, con, con nuestro país. Y me gustaría saber qué, qué, qué medidas ellos toman, ¿no? Bueno, es, es un tema bien, bien extenso para decir que, cómo se diferencian, pero en, a grandes rasgos, ellos, bueno, tienen mucho más presupuesto que Perú, tienen mucho más interés en, en, en sus áreas localmente. Es, es, es mi percepción, pero, bueno, ustedes saben que el presidente que ya, el que acaba de salir, Donald Trump, él, bueno, no, no estaba interesado en, absolutamente en temas, este, ambientales y tenía una, una noción muy, muy limitada, ¿no? De estos temas, entonces, no, no eran parte del, del acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya, 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 ya son, como, porque el nuevo presidente está más interesado y está mucho más comprometido con los temas de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, en estos años donde yo estuve, en verdad, la situación no era muy, muy buena para eso como país ellos, ¿no? Pero eso es diferente ellos como país y qué es lo que, lo que te pueden apoyar para que tú hagas en tu propio país. Es, es diferente porque, la, por ejemplo, la beca Fulbright es con el Estado, pero viene de, de fondos particulares. Entonces, las personas que están detrás de, de la iniciativa Fulbright, por ejemplo, son de Estados Unidos, pero ellos tienen su propia visión y tienen la visión para la, la beca, que es de, de, justamente de, de apoyar este, esta unión y, y de poder tener una, una red colaborativa de profesionales y de personas que están luchando para que sus países y, en realidad, el mundo sea más sostenible y sea mejor. Entonces, en este aspecto, esos, esos, esas, las personas que son parte de esta iniciativa, sí, este, tienen una visión diferente, ¿no? Pero, pero, eh, no sé si, eh, en el tema de conservación, en, bueno, los, eh, el tema de Amazonía es algo, es un, es un tema muy importante. El, el tema de, del, del, de la Amazonía y qué es lo que representa para la conservación del mundo es un tema que, que en todos los países vas a, vas a encontrar, este, iniciativas y organizaciones y profesionales que están, científicos que están comprometidos con, con hacer ciencia y con, con tratar de, de mejorar diferentes áreas, ¿no? Desde sus diferentes áreas, desde el, la vida silvestre, las comunidades, este, el, la, la, el tema del, del calentamiento global, muchas, muchas áreas, el tema del agua, muchas, muchas cosas que, que se ven desde esa perspectiva. Entonces, desde, desde, desde esa, desde esa comunidad de, de profesionales y organizaciones, este, tienes mucho, mucho apoyo y la, la visión que ellos tienen como representantes de sus países, pero también como representantes de sus organizaciones, es, es diferente a la que de repente en Perú todavía hay mucho, mucho, como no estamos todavía muy conscientizados en, en tratar de, de cambiar estas, estas perspectivas y tal vez también en la infraestructura institucional y de, de diferentes sectores, tampoco es la, la más óptima, ¿no? Entonces, desde ese, desde ese sentido creo que también en, en otros, en países como Estados Unidos tienen mucho más apoyo en esa, en ese sentido, ¿no? La, la parte institucional porque también tienen más recursos, recursos económicos, recursos, este, humanos, tienen mucho más, más en ese aspecto. Entonces, el, sus áreas protegidas, por ejemplo, tienen mucho más presupuesto y tienen, le dan mucho más peso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero también tienen como objetivo sus deficiencias. Ok, entonces eso, eso era más o menos la, la respuesta. Gracias, Tania. Sí. Muy bien, sí, si, si alguien más tiene alguna consulta o algo, este, para Tania, ya, puede ayudarlas, ¿no? Este, bueno. También, si tienen alguna cosa, también dejé mi, mi correo en la primera diapositiva, entonces pueden escribirme también, o, si es que hay después, ¿no? Después de la presentación. Yo igual les voy a pasar, este, por tu correo, por si alguien quiere escribirte en el futuro, para dar consejos o algo. Este, una, una, para ya terminar, Tania, Tania va a tener que retirarse luego de su exposición, porque tiene otra reunión. Luego seguimos con Isabel. Este, Tania, ¿qué le dirías a cualquier joven o joven que, que quiera aplicar una beca hasta terminando la universidad, ¿no? ¿Cuál sería el consejo, así, fundamental para, para algún joven que quiera, quiera hacerlo? Primero. Creo que, eh, consejo, bueno, sería uno que, que, bueno, con el tema de, no sé si, si estoy pensando mucho en el ahora, pero, con el tema de la pandemia, me hace pensar mucho en, en que, eh, de repente muchas personas no se sienten muy motivadas por, por todo lo que estamos viviendo, como, como país, y, bueno, como a nivel, a nivel mundial. Entonces, te diría que, que, que no se dejen desmotivar por eso, ¿no? Que traten de, de que siempre, eh, busquen opciones. Y también, este, con el tema de la pandemia, ahora hay muchas opciones que, que se están abriendo, eh, virtualmente. Entonces, podrían, eh, tratar de, de ver esas opciones también, y, eh, tratar de tener claro, sobre todo del, 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 la carrera que están llevando, como, cuál es su visión para, de acá cinco años o diez años, qué, qué es lo que, cómo se, cómo quisieran verse, o, cómo, qué, eh, qué, eh, qué objetivos quisieran lograr como persona y como profesional también. Y, según eso, tal vez, tratar de, de ver cómo podrían lograr y tratar de, de ver los, los, ah, las personas o las organizaciones que podrían apoyarlos. Y, como, qué, eso es por el aspecto externo, ¿no? ¿Quién, quién te puede apoyar? Pero también, en el interno, qué cosas tú puedes mejorar para lograr tus objetivos. Esos objetivos de cinco años, de diez años, qué, qué cosas necesitas para lograr eso, ¿no? Y, tal vez, trazarte como tiempos y como, ah, qué cosas puedes lograr para, qué caminos puedes tomar para, para mejorar. Y, como, tú, tú también, internamente y externamente, ¿qué puedes, este, recibir? ¿Qué apoyo, no? Creo que eso. Proyección, entonces, proyección al, de acá a unos años, ¿no? Es la pregunta que siempre a veces nos hacemos. Este, muy bien, Tania, yo te quiero agradecer este día por darte un tiempo. Y, solo dar palabras finales a Richard, amable, que, que, ya, a ver. Richard, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, te cedo la palabra, Richard. Gracias, Tania. Gracias por el tiempo y, y, un placer, realmente, de escucharte, ¿no? Hace, hace, hace mucho tiempo que, que ya no se te ve en Maldonado, por ejemplo. Para que todos sepan, Tania, este, creo que es un, un ejemplo, ejemplo vivo, ¿no? De lo que los deseos y las convicciones y la disciplina puede alcanzar, fuera, dentro de Perú y fuera de Perú. Entonces, este, una buena imagen para, para ver y gracias por compartir toda la información, tu experiencia, especialmente los links, que muchos de, muchos de los participantes que están en el momento son, este, jóvenes como tú y estudiantes de, de todo tipo, ¿no? Estudiantes de ingeniería ambiental, biología, varios temas, ¿no? Algunos estudiantes de turismo. Entonces, este, este tipo de información, finalmente, está, eh, apuntado para mujeres que, o mujeres jóvenes, especialmente, que están ambiciosas, ¿no? De conquistar el mundo y conquistar, realmente, su carrera y conquistar su posición en donde, en su sociedad, ¿no? Entonces, este, es un, creo que es un buen, buen aporte para el momento y esperamos volver a verte en el futuro. Eh, y nada más. Esperamos que todo esté bien y nos vemos pronto. Gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias a todos también. Voy a estar compartiendo la, la presentación también. Gracias. Gracias. Muy bien, Tania. Muchísimas gracias nuevamente por, por, por compartirnos tu, tu experiencia, la ponencia, los links. Entonces, yo creo que todos estamos, vamos a tomar nota y, y este, voy a pasar tu correo también para que te puedan escribir si tienen dudas en el futuro. Y eso, yo solo agradecerte en nombre de todas las chicas del programa Yacamole Club y éxitos, ¿no? Siempre hay muchos efectos para ti y para toda tu familia. Muchas gracias.